Continuamos con más de su programa Aroma a Negocios. Hoy disfrutando de un programa excelente, la contratación de extranjeros en las organizaciones. Y me acompaña, como siempre, mi amiga, Elisa. Hola, Thais. Hola, Elisa. Qué linda estás. Gracias, igualmente. Bueno, pues el tema de hoy creo que es un tema que nos gusta a las dos. Sí. Tú, porque lo estás pasando en este momento, por así decirlo, aunque como tú lo dijiste, ya eres más mexicana. Sorry, familia de Venezuela de Thais. Ya la estoy adoptando aquí. Yo sigo siendo súper venezolana, pero quiero mucho este país también. Y pues a mí me ha tocado igual estar en otros países y experimentar el convivir con nuevas culturas y también ser parte de otra cultura ajena a la mía. Y vamos a comenzar con una actividad, Thais. ¿Ah, sí? Muy bien. Voy a poner unas imágenes en la pantalla y tú me vas a decir cómo tú la conoces. Ok. Y yo voy a decir cómo yo la conozco. Ok. Y la gente de allá en casita, si lo conocen de otra forma, pónganlo ahí en los comentarios. ¿Lista? Sí. Ok. La primera. Lechosa. Papaya. Pero bueno, te entiendo. La segunda. Jojoto. Maíz. Maíz. Pues sí. Habías dicho mazorca. Jojoto. Mazorca. Pero la mazorca a nosotros le llamamos cuando ya no tiene los granitos. Los granitos. Le decimos mazorca, jojoto, maíz. Jojoto. Ok. La siguiente. Esta me dio mucha risa la primera vez que te escuché decirla. No, sí. Espero que este programa lo escuche una amiga que quiero muchísimo en Chetumal, que tenemos un video cuando se lo dije y no paraba de reír ella y sus hijos porque esto le decimos en Venezuela, caucho. Caucho. Sí, nosotros pues son las llantas del carro. Así que, pero nos reíamos, era por otra cosa porque decimos también eso a... A los... También nos llamamos llantitas a... Algo que no queremos que salga aquí en la pantalla. Y nosotros le decimos caucho. Muy bien. La siguiente. Ah, bus. Nosotros le decimos igual autobús, pero más que nada camión. Oh. O la ruta. O la ruta, sí. Nosotros el autobús. Muy bien. Parchita. Maracuyá. Ok. O fruta de la pasión. Patilla. ¿De dónde sacaron eso? Pero qué. ¿Y ustedes cómo le dicen? No, que sandía nada. Patilla. Bueno, pues como pueden ver, cada cultura aquí en Latinoamérica, a pesar de que hablamos español, pues tenemos ciertas palabras o ciertos modismos que por región, incluso aquí en México. Recuerdo cuando me cambié de vivir del sur de México al norte, el shock cultural de palabras que yo no entendía y que no me entendían, que bueno, nos hemos ido adaptando. Y él estaba viendo que ustedes al popote, nosotros le decimos pitillos, bueno, terminamos con esta actividad. Ahí en casita saben otras palabras, póngannoslas ahí. Pero, ¿qué es la diversidad cultural, Thais? ¿Qué nos aporta? ¿Qué es lo que significa eso de diversidad cultural? Vamos a resumirlo en dos palabras, ventaja competitiva. Si nosotros tenemos diversidad cultural en nuestras organizaciones, vamos a ir un paso adelante de la competencia. ¿Por qué? Porque estamos teniendo personas que piensen de manera diversa, de manera muy rica. Dicíamos en el segmento anterior, creativa, globalizada, sin miedo a disentir, sin miedo a discrepar, sin miedo a no estar de acuerdo, sino poner su punto de vista. Eso lo da esa diversidad. Claro, y si nosotros logramos gestionarla, ahí está el arte de que la convergencia de cultura sea para beneficio de la empresa. Y vamos a hablar un poquito acerca de algunos beneficios, los vamos a ver brevemente. El beneficio número uno. Es un elemento clave para conseguir talentos. Y creo que si estamos hablando de contratación de personas extranjeras, por supuesto estamos ampliando el proceso de reclutamiento y selección, no solamente a lo que es las personas de nuestro país, sino ir más allá, personas de otros países. Y que quizás, por ejemplo, esa rama de especialidad no la tenemos en específico en México, pero quizás en algún otro lado o en alguna otra parte del mundo la tengan. Por eso sumamos habilidad, ¿verdad? Con conocimiento. Unimos todas las habilidades y eso nos ayuda muchísimo. Muy bien. La siguiente es diferenciación y singularidad. Entonces, tenemos esta, como tú decías, ventaja competitiva de tener el elemento sorpresa, ¿no? Personas con diferentes puntos de vista y eso te puede hacer resaltar de las demás compañías. El enriquecimiento de la diversidad. Claro. ¿Cuál es la otra? Oh, lo comentábamos hace un momento. La creatividad y la innovación. Romper paradigmas, crear ambientes nuevos, crear formas de trabajar diferentes que mejoren los procesos y, por supuesto, los resultados en la organización. Claro que sí. Y bueno, tenemos un saludo antes de continuar. Giovanna Garza nos manda saludos, te mandamos un abrazote donde estés. Y Esperanza Bonilla nos dice saludos a todos, en especial a mi hermana Taiso. Besos, Esperanza. Dios los bendiga grandemente. Y Rebeca Miranda. Rebeca, te mandamos un saludo. Gracias por siempre estar aquí al pendiente. Ay, qué linda. La siguiente es que la diversidad suma y no divide. Si la sabemos gestionar, vamos a tener, volvemos a decir esto, a enriquecer nuestros recursos humanos. Así es. Es clave para enfrentar la globalización. Cuando pensamos en la diversidad, nos colocamos desafíos y metas altas. Son distintas porque estamos a la par con los grandes. Entonces, cuando incorporamos personas de otros países, van con esa mirada a alcanzar grandes objetivos. Y me pongo a pensar, especialmente aquellas firmas que trabajan con otros países, lo conveniente es contratar de aquellos países con los que tienes tú, como se dice, tratos, ¿no? Porque así tú aprendes más de esas culturas. Sí, eso ayuda mucho a desarrollar las relaciones interpersonales. Una organización, perdón, una organización que tenga trabajadores acostumbrados a dar órdenes o recibir órdenes o trabajar entre pares con personas de otros países, realmente su personalidad, su aptitud, su forma de trabajar es muy diferente, es muy amplia, son muy abiertos. Claro, y esto ayuda a la toma de decisiones. Al igual que nos damos directo al 7, impulsa la experiencia y liderazgo. ¿Cómo es esto de impulsar la experiencia y el liderazgo? El liderazgo se da cuando tú buscas que las personas sigan lo que tú estás pidiendo que hagan, sigan con tu ejemplo. Y entonces, si nosotros tenemos personas que traigan un conocimiento nuevo, una experiencia nueva, vamos a tener a alguien que pueda mover a nuestro personal a objetivos distintos. Por eso la experiencia y liderazgo cambia. Ya yo digo, bueno, la forma como yo estoy manejando a este personal, quizá me convendría aprender cómo lo hace este profesional que viene de otro lugar y le ha funcionado. Que igual tú, si viajas y conoces otras culturas, también eso aporta tú como líder, el conocer otras culturas te enriquece en la forma de tratar a los demás y esto va junto con la flexibilidad y el respeto. Saber que no todos piensan igual, saber que podemos tener ideas diferentes y aún así llevarnos bien. Como por ejemplo, con las palabras como zapallo, como lechosa y cosas así. Muy bien. Y algo muy importante que todas las empresas quieren es la fidelización. Así es. De hecho, leía otros autores, lo mencionan como mejora el posicionamiento de la marca, mejora la atención a los clientes, mejora la fidelización. Cuando nosotros trabajamos con personas de otros lugares, nosotros vamos a poder desarrollar una tolerancia y esa tolerancia hacia los demás también nos va a abrir la mente para entender los cambios de nuestros clientes. Los cambios en los gustos y preferencias que por supuesto van a hacer que nosotros movamos nuestro servicio, nuestros productos a satisfacer sus necesidades. Claro. Y ahora con lo de la globalización que tocamos anteriormente, podemos nosotros lograr que personas de otras partes del mundo conozcan nuestra marca y amen nuestra marca. Así que la fidelización es algo muy importante. Esto también va a incrementar nuestra productividad y talento. En esa diversidad de pensamiento, en esas diferentes formas de hacer, es como las matemáticas, ¿no? De repente hay varias maneras de llegar al mismo resultado. Nosotros podemos incrementar, pues, esos índices de productividad laboral en donde estemos trabajando. ¿Y con qué versículo nos quedamos, Taís? Con uno de los versículos más lindos que está en la Biblia. Y este versículo dice, No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 28. Ay, qué bonito. Y debemos de recordar que al momento de nosotros empatizar con otras personas, de convivir, incluso no en un ambiente laboral, también tú ten amigos de otras partes del mundo, demuéstrales tu cariño. Es más, Dios nos manda que si viene un extranjero a nuestras puertas, lo debemos de acoger y tratar bien y tratar con respeto y con amor. Esto es un mandato divino y recordar que Jesús no nos ve como personas diferentes, sino nos ve a todos como a sus hijos. Quédense con nosotros. Esto es Aroma a Negocios.